Pablo Motos, gran amante del deporte, ha sorprendido a todos mostrando uno de sus últimos entrenamientos. Nada más y nada menos que boxeando con Omar Montes. Ha demostrado sus dotes con el cantante haciendo sparring en una sala de gimnasio. La publicación se ha llenado de comentarios de todos sorprendidos por cómo se maneja el presentador con los guantes, entrenando y aprendiendo de Omar Montes, escribe Pablo Motos en el vídeo del entrenamiento de boxeo. Además, el cantante ha apodado a su amigo como el Tornado de Requena. ¿Os imagináis a Pablo Motos y a Omar encima de un ring? Dinos qué opinas, suscríbete si no lo estás para más noticias.